Todos conocemos muchas cosas e ignoramos muchas cosas. Tener un cuerpo humano no necesariamente nos hace conocedores de cómo ese cuerpo está compuesto y cómo funciona. Tan cerca de nosotros, ignoramos tanto de su funcionamiento, de sus órganos. Ignoramos sus procesos, ignoramos la interrelación que hay entre sus partes. Y normalmente damos por sentado el funcionamiento del cuerpo y ni mente le damos. El cuerpo sigue funcionando. En el plano espiritual no es muy diferente. Somos cuerpo y alma, pero desconocemos mucho de lo que eso implica. Ignoramos muchas cosas de la interrelación entre nuestra parte material y nuestra parte inmaterial. Nos sucede que algo pasa a nuestro cuerpo y nuestras almas son directamente afectadas. Tenemos sentimientos y emociones, pero no entendemos muchas veces cómo funcionan. Y muchas veces no los podemos controlar. Podemos conocer intelectualmente la verdad y al mismo tiempo podemos resistirla con nuestra voluntad. Son cosas que ocurren con nosotros en el plano espiritual. Y uno de los aspectos menos conocidos del alma es el aspecto de la conciencia. La conciencia. Todos tenemos una conciencia. Una conciencia que Dios ha puesto en nosotros. Y sin embargo, ignoramos qué es la conciencia. Ignoramos cómo funciona la conciencia. Pero todos la tenemos. Y quizás igualmente que con el cuerpo asumimos que eso está ahí y eso sigue funcionando. Pero la gran importancia del buen funcionamiento de la conciencia queda reflejada en un texto como 1 Timoteo 1.19. Cuando Pablo dice, guardando la fe y buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Un texto sobrio. Dice que muchos apostataron de la fe precisamente debido a un problema en sus conciencias. O sea que estamos hablando de un tema realmente importante. Hay relación entre la apostasía y el estado de la conciencia. Necesitamos todos una conciencia saludable. Y para eso hay algo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y así como la salud del cuerpo no simplemente sucede, sino que tenemos que cuidarla, tenemos que hacer cosas al respecto. Del mismo modo ocurre con nuestras almas. Y específicamente con el tema de la conciencia. El puritano Richard Sibbes escribió, la conciencia es o el amigo más grande o el enemigo más grande del mundo. O el amigo más grande o el enemigo más grande. Wow, que importante es la conciencia. Y es a la luz de esa importancia que he sido movido a tratar este tema en la mañana de hoy. Y hacerlo a partir de Hechos 24, 16. Hechos 24, 16. Donde nosotros encontramos a Pablo decir las siguientes palabras. Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Ese es un texto digno de ser aprendido, de ser recordado. De manera interesante, una casa publicadora de antaño publicó una serie de sermones de puritanos. Es un seis grandes volúmenes de sermones escritos por los puritanos. Recopilados de los sermones que predicaron los puritanos. Y trata toda la gama de temas, casos, doctrinas que podemos encontrar en las escrituras. Pero el primer sermón fue sobre Hechos 24, 16. En cómo debemos tener una conciencia buena para nosotros poder llevar la vida cristiana para la gloria del Señor. Y yo quisiera que veamos en primer lugar lo que el texto enseña con respecto al apóstol Pablo y su conciencia. Y en segundo lugar, lo que el texto nos enseña con respecto a nosotros y nuestras conciencias. En otras palabras, yo quiero que veamos qué enseña el texto y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Y será una especie de resumen de lo que podemos entender de la enseñanza bíblica acerca de la conciencia. Así que veamos en primer lugar lo que el texto enseña acerca de Pablo y su conciencia. Por eso leíamos el contexto completo en la lectura bíblica en este capítulo. Para tener una idea de qué estaba ocurriendo con el apóstol Pablo. Pero cada frase que este versículo contiene es importante y nos brinda información útil para poder conocer acerca de este tema. En primer lugar, él habla de me esfuerzo siempre. Me esfuerzo es algo en lo que él se dedica por entero, por completo, se concentra. No es algo que él quiere que simplemente ocurra. Él está detrás de algo. Por eso el título del sermón, tras una conciencia irreprensible. Es algo que debemos procurar. Debemos ir tras esto. Otras versiones traducen la frase como procuro. Es algo en lo que yo tengo sumo interés. El verbo que se utiliza aquí solo aparece en este texto en todo el Nuevo Testamento. De manera que no puedo ir a otro texto de la Biblia para mostrarles cómo se utiliza este vocablo. Para tener una idea con un ejemplo que nos muestre qué significa en realidad. Sin embargo, otros escritores de la época usaron el término para referirse al tipo de entrenamiento al que los atletas sometían sus cuerpos. O alguien que se quería entrenar en algún tipo de manualidad para poder hacerlo bien. Para poder tener destreza en algo, debía haber dedicación. Y de eso es que Pablo está hablando aquí. Y eso, unido con la palabra siempre, nos habla de una constante dedicación. De no ser algo esporádico. De no ser algo casual, es algo regular y constante. Es algo continuo. La idea detrás es que no vamos a poner nuestro, de esta palabra es que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para poder lograrlo. Todos poniendo el mejor esfuerzo para lograr lo que Pablo está procurando aquí. Y siempre. Y uno se pregunta, ¿y para qué se esforzaba Pablo tanto? Bueno, dice el texto, para tener una conciencia irreprensible. Ese era el esfuerzo. Por eso era que él se esforzaba. Por conservar una conciencia irreprensible. Es algo que él simplemente busca, el que no puede ser señalado algo, una falta que haya cometido, ni contra Dios ni con los hombres, como él mismo señala más adelante. Tiene el soporte de una vida que no escandaliza. Es una buena conciencia, es una conciencia limpia. En su registro no hay cosas pendientes. Su vida no rechina con lo que él dice ser. De manera que su deseo y la intención de su corazón era tener una conciencia limpia. Pastor, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa tener una conciencia irreprensible? Bueno, ¿acaso se trata simplemente de Pablo tener, estar libre de sentimientos de culpa? De que yo siento una paz y una tranquilidad, porque yo no me siento que nada me hace sentir culpable. Bueno, eso lo incluye, pero yo creo que hay más detrás del asunto. Hay un aspecto subjetivo de tú no sentir esa culpa y poder disfrutar de una paz. Pero yo creo que Pablo está hablando de algo más objetivo. De estar en buenos términos con Dios. De realmente no tener ningún tipo de controversia con Dios. Yo no tengo asuntos pendientes con Dios. Una conciencia irreprensible. En otras palabras, Pablo está diciendo que su conciencia no le acusa de nada indebido, pero además de esto, que está bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. Yo estoy en paz con Dios. Yo he resuelto mis problemas con Dios. Y Pablo no quería en ese sentido que ninguna área de su vida estuviera fuera de los parámetros de Dios. O sea, Pablo no quería ser bueno en este, este y este aspecto, pero al mismo tiempo descuidar este y este otro. No, él quería que toda su vida estuviera sometida al señorío de Cristo. Y en ese sentido, él dice, eso que yo procuro, lo procuro tanto en relación a Dios como en relación a los hombres. Por eso la frase que ustedes encuentran en el texto que dice, delante de Dios y delante de los hombres. Ambas cosas. Él vivía consciente de la presencia de Dios. Cuando él escribe a Timoteo en su última epístola que escribe, 2 Timoteo 1.3, le dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo sirvieron mis antepasados. Y dice, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Él está llamando a Dios como testigo de la manera como él ha decidido vivir. Dios puede respaldar lo que yo digo, Timoteo. Pero oigan como él dice, Dios a quien sirvo con limpia conciencia. Su vida la vivía en referencia a Dios. Y es cierto que toma en cuenta a los demás. Él mismo lo dice delante de Dios y de los hombres. Pero Dios es la referencia más importante. Sin lugar a dudas. Él mismo es quien exhorta a los creyentes de Colosas en Colosenses 3.23. Y le dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Debemos hacer las cosas no simplemente para ver qué piensa la gente, sino para el Señor. Y él que exhorta a que lo hagamos así, es porque él mismo estaba determinado a vivir así. Pero no era que Pablo tenía en poco la opinión de los hombres. Él también quería que su vida delante de los demás honrara y glorificara a Dios. Que su relación con los demás honrara a Dios. Por eso él vivía delante de Dios y delante de los hombres con una conciencia irreprensible. No solo quería estar en buenos términos con Dios, sino también en buenos términos con los hombres en cuanto dependiera de Él. Un texto que hace referencia a este tipo de vida consciente delante de los hombres es Romanos 13.1. Donde Pablo habla a los romanos acerca de la necesidad de someternos a las autoridades superiores. Y en ese contexto menciona la conciencia. Dice en Romanos 12.1. Todos debemos someternos a las autoridades. Obviamente, nosotros sabemos el precio que los apóstoles pagaron cuando las autoridades querían que ellos hicieran las cosas en contra de Dios. Que pecaran. Y en ese sentido ellos dijeron, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando no hay ese tipo de conflicto, debemos someternos. Y dice, por causa de la conciencia. No es simplemente decir, me están viendo o no me están viendo. Hay policía con radar. No, no depende de si hay policía con radar o no. Es que yo vivo con una conciencia con la que quiero agradar a Dios. Yo hago lo que hago porque quiero agradar a Dios. No sé si me están viendo o no. ¿Ven? Y Pablo quería que ellos honraran en ese sentido a Cristo por el estilo de vida aún ante las autoridades que llevaban. Y en otros contextos del Nuevo Testamento, él también habla de ese tema. Y el apóstol Pedro también por su lado. Pero ahora quiero llamar la atención a la primera frasecita que aparece en el texto. La primera frasecita que aparece en el texto es, por esto. Todo lo que él ha dicho con respecto a la conciencia es por algo que él mencionó anteriormente. ¿Ven el punto? Por esto, la frase, todo lo que él dijo proviene del tema que viene tratando. Y el versículo comienza así por esa relación que hay. El versículo uno de ese capítulo dice que Pablo fue llevado frente al gobernador romano Félix en Cesarea para ser juzgado. Y se presenta como presentarían cargos en contra suya. Y los judíos contrataron a Tértulo, un orador pagano que explicara las acusaciones. Y ustedes escucharon en la lectura de la palabra como esta persona se explaya dándole palabras de alabanza a Félix. Para que se sienta bien y reciban bien las acusaciones. Pero después a Pablo se le da la oportunidad de defenderse. Niega las acusaciones y les dice que no pueden representar ellos ninguna prueba porque no las hay. Pero después entonces, él dice lo siguiente en los dos versículos anteriores a nuestro pasaje. Hechos 24, 14. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan. De que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. Es en ese contexto que él entonces dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar una conciencia irreprensible. ¿Y qué es ese esto entonces? Lo que Pablo está diciendo es, yo he tratado de vivir de manera coherente ante la ley de Dios. Y puedo presentarme con confianza ante Él en el día del juicio y de la resurrección. Pablo no llevaba una doble vida. Él no temía nada de lo que podía ser acusado con justicia, porque él estaba de acuerdo con la ley y vivía conforme a la ley. En el sentido humano del término. Vamos a ver a qué se refiere simplemente con eso de irreprensible. No es que él es sin pecado. No es de eso que él está hablando. Pero hermanos, aquí nos está introduciendo un tema que es vital, crucial para la ética cristiana. La ética cristiana considera la eternidad. La ética cristiana considera el día del juicio. Y Pablo menciona el día de la resurrección, cuando justos e injustos se levantarán y comparecerán ante el tribunal del Señor. Porque para Pablo ser juzgado por los hombres palidecía en importancia comparado con el ser juzgado por Dios. Y era como si Pablo viviera continuamente pensando en las repercusiones de sus acciones y de sus actitudes aquí en la tierra. Hermanos, debemos vivir más conscientes de la eternidad. No solo considerando el aquí y el ahora, el cómo me afectan las cosas aquí. Pero es que si yo le digo la verdad, entonces no me van a dar trabajo. Es que si yo, tú estás considerando todos los aspectos temporales, pero, ¿y tú no has pensado en qué piensa Dios? ¿Y qué va a pasar en el día del juicio? Y esta no era la primera vez que Pablo hacía referencia a su conciencia. Cuando lo apresaron en Jerusalén antes de ser llevado a Cesarea, él tuvo la oportunidad de dar testimonio ante el concilio. Y dice Hechos 23.1 Hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Wow, no es una declaración atrevida. Él estaba seguro de lo que él estaba diciendo. En cuanto a la conciencia se refiere, yo he vivido según los dictados que la conciencia me ha dicho. Yo no tengo asuntos de controversia en cuanto a la ley en ese aspecto. Pablo sabía que él no había hecho nada malo, excepto aquello que ofendía grandemente a los judíos, ser seguidor de Jesús. Y esa expresión de inocencia fue la que llevó al sumo sacerdote Ananías a ordenar golpear a Pablo en la boca. ¿Recuerdan ese relato? Pero además de estas expresiones que vemos en el libro de los hechos, él dejó testimonio en sus epístolas también. Un caso es el caso de la iglesia de Corinto. A pesar de todo lo que él hizo por esta iglesia, fue tratado por ellos con mucha suspicacia. Y en las cartas que él dirige a ellos, nosotros vemos el tipo de defensa que él hacía a favor de su ministerio. Y él dice en 2 Corintios 1.12. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. O sea, yo puedo traer el testimonio de mi conciencia de que en nada me acuse en cuanto a la sinceridad con la que yo he vivido delante de ustedes. Porque él estaba siendo acusado de vivir con motivaciones ulteriores, de por qué él hacía lo que él hacía. Él está diciendo, yo vivo delante de Dios con plena sinceridad. Y podemos ver en ese texto de paso una de las funciones de la conciencia, que es dar testimonio. Cuando se hace algo y se busca alguien que dé testimonio, le dice, sí, yo lo vi, fue así. Bueno, una de las funciones de la conciencia es dar testimonio. Entonces, alguien te pregunta, ¿y qué fue lo que pasó aquí? No, esto y esto y esto. Y la conciencia le dice, tú sabes que no fue así, papá. La conciencia da testimonio. La conciencia afirma o desmiente. En tu interior, si eso fue así o no. Pero por eso él dice, esa es mi satisfacción, el testimonio de mi conciencia. Cuando él escribe a los tesalonicenses, los incluye a ellos como parte del testimonio a su favor, dice 1 Tessalónica 2.10, vosotros sois testigos y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En ese caso, él tenía una excelente relación con los tesalonicenses y puede decir, ellos pueden dar testimonio también. De manera que cuando alguien es acusado falsamente de algo, esa persona puede al menos tener la paz y la tranquilidad de saber que no ha hecho nada malo. La conciencia interior corrobora la realidad. Permítame extraerles un ejemplo del Antiguo Testamento. Pongámonos en el lugar de José, el hijo de Jacob, vendido por envidia por sus hermanos. Va a parar a Egipto, donde tiene que trabajar en la casa de Potifar. Se gana la confianza de su jefe por la buena administración que hacía de todo lo que estaba a su cargo, pero termina en prisión acusado falsamente por la mujer de su amo. Y eso le llevó a pasar muchos años preso. ¿Qué fue lo que le sostuvo todo ese tiempo? Una buena conciencia. El lenguaje que Génesis usa para hablar del favor de Dios para con él es el hecho de que, pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. Era como todo el mundo en contra de José, pero Dios estaba con José. La conciencia de José estaba limpia. Él sabía que no había hecho nada malo. Y eso hace una gran diferencia. Ahora, todo lo contrario es lo que vemos en otra parte de esa historia. Y es cuando después que José es elevado a príncipe en Egipto, los hermanos que le habían vendido llegan hasta allá buscando alimentos debido a la hambruna que había en la tierra. Y recuerden ustedes las palabras de los hermanos cuando las cosas no les estaban saliendo como ellos querían. Cuando se presentaron por primera vez ante José, sin ellos saber que era José, ellos le dijeron, todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, tus siervos no son espías. Ahora, imagínense lo que pasaría por la mente de José cuando ellos dijeron, somos hombres honrados. Y cuando él pide que le lleven a Benjamín, es porque a lo mejor él dijo, a lo mejor le hicieron a Benjamín lo mismo que me hicieron a mí, o peor, ¿quién sabe? Tráigame a Benjamín, tráigame el más pequeño. Y hace que quede uno preso con ellos. Y ustedes vayan a buscar al otro. Si todavía ellos no sabían quién él era. Dice Génesis 42, 21. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Había pasado un buen tiempo. La conciencia que estaba dormida en esos hermanos, en esos terribles hermanos que fueron capaces de vender a su hermano, la conciencia dormida despertó. Después de todos esos años, lo que le hicieron a José vino a sus memorias como si hubiera ocurrido el día anterior. Acallaron la voz de sus conciencias cuando se deshicieron de José. La conciencia les decía, no lo hagan, pero lo hicieron. Después del hecho, la conciencia les dijeron, estuvo muy mal hecho eso que ustedes hicieron, pero silenciaron las voces de sus conciencias y dejaron el evento atrás. Llegaron a dormir tranquilos. Pasaron años. Se habían olvidado del asunto hasta ese momento. Y ahí todo vino como si hubiera ocurrido el día anterior. Eso hace la conciencia y da testimonio. Habiendo visto lo que el texto nos enseña sobre Pablo y su conciencia, ahora mirémonos a nosotros mismos y veamos lo que el texto entonces nos enseña acerca de nosotros mismos y nuestras conciencias. Tener una conciencia irreprensible, como les decía, no se trata de ser perfectos. El único hombre perfecto es Jesús. Todos los demás somos pecadores. Ahora, ¿cómo limpia un pecador su conciencia? De manera que pueda decir como Pablo que tiene una conciencia irreprensible o buena o limpia. Bueno, según el libro de Hebreos, en Hebreos 9, 14, la sangre de Cristo es lo único que puede limpiar una conciencia. Y la limpia en verdad. La deja blanquita. Y una vez limpiados y perdonados, todos nuestros pecados, nosotros podemos tener comunión con el Dios Santo, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Podemos entrar con confianza al lugar santísimo que se enseña en Hebreos capítulo 10. Se nos invita, acerquémonos. Y dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, Hebreos 10, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. ¿Ven? Esa limpieza provista por Dios en la regeneración nos da acceso a la presencia misma de Dios. ¡Qué bendición! No somos perfectos, pero sí perdonados, como se dice. Había un puritano, William Gurnal, que él decía, la paz de conciencia no es otra cosa que el eco de la misericordia perdonadora. Esa es una buena conciencia. O sea, sí, yo lo hice, sí, eso es verdad, pero Dios me perdonó. Yo estoy limpiado porque hubo confesión, hubo arrepentimiento, hubo admisión y Dios me perdonó, Dios me limpió. Ahora bien, aquel que ha sido perdonado, ahora no dice, ah bueno, ya como yo tengo la conciencia limpia, hago lo que yo quiera ahora. No. Entonces, esa persona ahora anhela vivir a la luz de la realidad de esa salvación que ha recibido sin merecerla. De manera que hay un andar que es digno y que corresponde a personas que han sido rescatadas por Dios, por su gracia. Ahora en Cristo tenemos la responsabilidad de informar adecuadamente y mantener funcionando correctamente nuestras conciencias. Al principio yo les decía que con el alma no sucede como con el cuerpo. Funcionan, pero no necesariamente sabemos cómo. Con respecto a la conciencia es bueno que sepamos qué es la conciencia y cómo es que funciona. Les decía todos tenemos una conciencia. Cada quien tiene la suya. La tuya no es la mía ni la mía es la tuya. Cada quien tiene su conciencia. Cuando a alguien se le dice oye, pero tú eres un inconsciente. Eso es una forma de expresión. No es que no tienen conciencia. Todos tienen conciencia. Lo que pasa es que vamos a ver el tipo de enfermedades que hay con respecto a las conciencias. Algunos simplemente no miden sus palabras ni sus acciones ni sus actitudes y no consideran las consecuencias de sus actos pero tienen conciencia. Y un texto que lo demuestra es Romanos capítulo 2 versículo 14. Dice el apóstol Pablo porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados los dictados de la ley ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras defendiéndolos en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Qué vemos en ese texto? La realidad de que Dios puso conciencia en todos los hombres pero también vemos algo acerca de la función de la conciencia defiende y acusa dependiendo del caso. La conciencia puede servir como fiscal abogado defensor y juez porque la conciencia puede decir él no lo hizo o yo acuso que él lo hizo y puede declarar un veredicto inocente culpable eso hace la conciencia si lo que hacemos está mal nos va a acusar y si está bien nos defiende Dios ha dejado la conciencia como un representante suyo en nuestro interior por eso los puritanos llamaban la conciencia el alguacil de Dios ¿te recuerdan esa película de vaquero que siempre había un alguacil con una estrella? bueno la conciencia es ese alguacil dentro de nosotros de parte de Dios los puritanos también lo llamaban el espejo del alma porque es donde uno puede ver realmente lo que uno ha hecho si estuvo bien si estuvo mal en su libro guerra santa Juan Bunyan lo llama el señor archivero toma nota de todo podemos defendernos con uña y diente podemos hacer creer a los demás algo que no es pero dentro de nosotros mismos hay una voz de Dios que nos dice las cosas como son tu conciencia y el versículo 16 trae a colación algo que habíamos visto con respecto a hechos 24 y es el tema del día del juicio la conciencia trae el día del juicio a este momento a la actualidad la conciencia es lo que te hace pensar que va a pasar con respecto a eso en el día del juicio que va a pasar con respecto a eso que hiciste a eso que dijiste el día del juicio me gusta la manera como la nueva versión internacional traduce el versículo 16 dice así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona así sucederá como así o como la conciencia que acusa o defiende así sucederá la conciencia juzga cosas aquí que Dios juzgará en la eternidad y puede ser algo muy íntimo nadie lo sabe tú y Dios y tu conciencia da un veredicto aquí la conciencia puede ser ese gran amigo como te decía o ese gran enemigo dependiendo de cómo veas la opinión de la conciencia una conciencia que te puede librar de problemas Dios puso esa conciencia en nosotros para ayudarnos para que sea una bendición en librarnos de cosas de manera que un joven puede estar lejos de sus padres puede que sus padres no estén viendo lo que está haciendo puede que sus padres no sepan lo que está viendo en la computadora en el celular él puede estar solo completamente pero la vista de Dios los ojos de Dios están allí y debe tener esa conciencia como si yo trajera el día del juicio a ese momento y que hará Dios con eso que yo estoy haciendo recuerdan ustedes a Pepe Grillo de Pinocho el inventor el inventor de Pinocho quería que Pinocho fuera un niño real y aparece el hada azul que le da vida a su marioneta sin embargo mantiene todavía el cuerpo de madera y lo que el hada hace es asignarle a Pepe Grillo para que actúe como la conciencia de Pinocho y le pueda alejar de problemas y de malas decisiones porque ¿cuál era el problema de Pinocho? ¿ustedes recuerdan? las mentiras cada vez que decía una mentira la conciencia quería librarle de problemas pero él se metía en problemas por su falta de honestidad la conciencia es eso que debería ayudarnos a ser obedientes sin importar las consecuencias a ser honestos cuando tenemos que decidir entre escuchar los malos consejos de los demás y la voz de la conciencia debemos hacer lo que la conciencia nos dice la conciencia trata de evitar que hagamos lo malo y si lo hacemos nos ayuda a reconocerlo y a enmendar nuestros caminos y en ese sentido una conciencia que funciona bien es una enorme bendición pero con la caída en el pecado el hombre quedó bien afectado con respecto a su conciencia es la regeneración lo que nos permite funcionar con una conciencia restaurada que se va santificando exponiéndonos a la palabra y esa conciencia se va santificando también de manera que ahora como Pepe Grillo podemos ver la conciencia como una ayuda invaluable que nos libra de males y nos encausa por la vía correcta dice Romanos 14.22 dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba porque la conciencia le dice eso está bien tú estás bien 1 Juan 3.21 amados si nuestro corazón no nos condena confianza tenemos delante de Dios si la conciencia no nos condena hay confianza delante del Señor si queremos gozar de la bendición de Dios hay cosas que hay que hacer vive según los dictados de la conciencia es Pablo que en las dos secciones principales del Nuevo Testamento que habla acerca de la libertad cristiana nos enseña que nunca debemos ir en contra de la voz de la conciencia nunca imagínate que algo no sea pecado pero que tú si lo ves como pecado repito la Biblia no dice que sea algo pecaminoso pero para ti es algo pecaminoso hacer esto o aquello si tú actúas en contra de la voz de tu conciencia tú estás pecando aunque en la Biblia no sea pecado eso ¿por qué? porque tu intención fue pecar porque tu intención fue irte por encima de lo que tú sabías que es pecaminoso y eso hace que tu acción sea pecaminosa ese es el argumento de Pablo en Romanos 14 y en 1 Corintios 8 hermanos nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios y a la voz de la conciencia ¿cómo cómo pedía oración el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 13 él dijo en Hebreos 13 18 orad por nosotros pues confiamos en que tenemos una buena conciencia deseando conducirnos honradamente en todo lo interesante del texto es que nos ayuda a entender lo que es una buena conciencia oren por nosotros porque nosotros tenemos una buena conciencia deseando conducirnos honradamente en todo tenemos la intención de hacer las cosas bien ¿cómo está tu conciencia? ¿está tu conciencia en salud? permíteme decirte algo sobre las enfermedades de la conciencia para poder hacer el análisis no se trata simplemente de un virus que viene de afuera y afecta tu conciencia sino que nosotros mismos podemos hacer daño a nuestras conciencias podemos hacer que sea insensible o podemos hacer que sea hipersensible está por ejemplo la conciencia mal informada es la conciencia que ha sido educada de tal manera que puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno el hecho es que está mal informada pero sigue funcionando no deja de funcionar por eso y el problema es que puede desviarnos en lugar de ayudarnos puede hacernos evitar cosas que no necesariamente son malas y puede hacernos hacer cosas que si lo son un legalista por ejemplo puede evitar hacer algo que en lo que él realmente tiene la libertad de hacer y al mismo tiempo transgredir la palabra de Dios en otro aspecto en lo que él cree que está bien pero él se empecina en ese otro aspecto y puede que a la persona le falte información pero también puede ser que esté engañada o extraviada con enseñanzas equivocadas para que la conciencia funcione correctamente tiene que estar informada con la palabra de Dios mientras más tú creces en el conocimiento de la voluntad de Dios más probabilidad puedes tener de que tu conciencia funcione apropiadamente también está la conciencia sobrescrupulosa relacionado a lo anterior es cuando una conciencia hace mucho de los deberes externos y de otros asuntos de menor importancia y sin embargo en lo que es realmente de Dios no eso no le importa tanto saturamos la conciencia de reglas y otras cosas quedan fuera el problema con esa conciencia es que normalmente se pronuncia en contra de otros que violan lo que él considera que está mal y al mismo tiempo se da licencias que contaminan su alma que fue lo que pasó con los fariseos recuerdan a Cristo en Mateo capítulo 23 las acusaciones que Cristo les da a los fariseos es hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque pagáis el diezmo de la menta del eneldo y del comino y habéis desconsiderado descuidado los preceptos de más peso de la ley la justicia la misericordia y la fidelidad guías ciegos que coláis el mosquito y se tragan el camello entonces limpian lo de afuera y por dentro están llenos de corrupción una conciencia sobre escrupulosa en cosas que Dios no ha llamado que tengan esos escrúpulos y otro texto sobre eso es 1 Timoteo 4 los versículos 1 al 3 es el contexto cuando Pablo le dice que vendrán doctrinas del mismo infierno y que prohibirán casarse y abstenerse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó son sobre escrupulosos y al mismo tiempo tienen una conciencia cauterizada que lo veo en un instante también está la conciencia dormida dormida es una conciencia en silencio es muy común y dominante en los incrédulos la Biblia habla de gente que tienen ojos pero no ven tienen oídos pero no oyen la conciencia ha hablado ha hablado y ellos no prestaron atención pero puede pasar a las creyentes también David cayó su pecado por largos meses y tuvo que venir Natán y despertar la conciencia dormida solo así él pudo admitir que había pecado la conciencia dormida es indiferente a cosas en las que debe de reaccionar y cuando esa conciencia dormida se complica entonces se puede caer en la conciencia cauterizada la conciencia cauterizada eso sucede cuando se desarrolla y se afianza el hábito de ignorar las advertencias de la conciencia la voz se escucha cada vez más débil más tenue hasta que desaparece dice 1 Timoteo 4 2 mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia y la condición de alguien así es muy triste en Marcos 3 5 dice que Cristo se entristeció al ver la dureza de sus corazones y Pablo en Efesios 4 cuando habla de los gentiles dice que ellos andan en la vanidad de su mente y le dice a los creyentes ya no andéis así como andan los gentiles entenebrecidos en su entendimiento excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón y ellos habiendo llegado a ser insensibles se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas pero lo que me llama la atención no es que él hable de como están los gentiles y esos paganos viviendo en la dureza de sus corazones y de manera insensible es que traiga esa advertencia a los hijos de Dios y les diga no anden como los gentiles es el riesgo hermanos de que hacemos con nuestras conciencias si nuestras conciencias han sido lavadas en la sangre de Cristo la vamos a contaminar amando el pecado que Cristo aborrece y por causa de cual fue a la cruz del Calvario es triste este texto uno no quisiera tenerlo Pablo pero porque nos advierte de esto nosotros no vamos a caer ahí no lo digas tan rápidamente cuidado con la dureza del corazón si tu conciencia está durmiendo cuidado que no se cauterice dicen Tito 1.15 todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incrédulos nada es puro sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas está tu conciencia despierta está durmiendo que tan claro te está hablando prestas atención a lo que te dice o tratas de silenciarla si está durmiendo ten cuidado de que no se cauterice tened cuidado hermanos no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortados los unos a los otros cada día oigan cada día oigan cuánto lo necesitamos mientras todavía se dice hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado necesitamos exhortarnos unos a otros amado hermano no se pueden ver físicamente por el distanciamiento llama a tu hermano llama a tu hermana ten comunión con tus hermanos sé de bendición a tus hermanos todos nos necesitamos los unos a los otros postergar los tratos que tú debes tener con Dios no soluciona el problema postergar los tratos y problemas que tiene con otros no soluciona el problema la conciencia tiene la particularidad de que puede mantenerse recordando cosas después de muchos años como yo les decía Clara Booth Luz fue una escritora y embajadora norteamericana cuando tenía 75 años se le preguntó si ella tenía algo que le remordiera la conciencia y ella respondió si debí haber sido mejor persona más bondadosa más tolerante algunas veces despierto en medio de la noche y recuerdo a una amiga de la infancia que tuvo un tumor cerebral me llamó tres veces para que fuera a verla siempre estaba demasiado ocupada y cuando murió me sentí profundamente avergonzada todavía lo recuerdo 55 años después hermanos como podemos vivir sin tener esos lamentos posteriores si no es ahora viviendo con una conciencia saludable la conciencia mira hacia adelante a lo que tú piensas hacer o dejar de hacer y luego mira hacia atrás a lo que hiciste o dejaste de hacer y te dice di la verdad y no mientas y después nos dice debiste haber dicho la verdad y por eso surgen sentimientos de culpa por controversias no resueltas no solo por cosas que hicimos sino también por cosas que debimos haber hecho y no hicimos aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace es pecado Santiago 4 17 soluciona bíblicamente tus problemas de conciencia porque de lo contrario tu relación con Dios será seriamente afectada uno no puede uno no espera cuando uno lee un texto como primero de Pedro 3 7 encontrar allí una referencia a la oración en el contexto se habla de la forma en que los esposos tienen que tratar a sus esposas y Pedro entonces introduce la oración y si vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil puesto que es mujer dándole honor como acuerdera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas o sea que yo tengo que tratar a mi esposa así para que mis oraciones no sean estorbadas yo creo que está haciendo referencia al hecho de el problema de conciencia que vamos a tener si nosotros tratamos ásperamente a nuestras esposas y después vamos a la presencia de Dios ahora pues si señor yo te ruego que tu reino se expanda en la tierra tú tratas a tu mujer de esa manera y ahora tú estás buscando con tu carita linda la presencia de Dios contradicción la conciencia gritándonos resuelve el problema pero no la vida sigue como si nada hubiera pasado pues si mi amor no una de las cosas que debemos hacer para el mantenimiento de una conciencia limpia es confesar nuestros pecados al señor si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad que bendición y en las ocasiones que involucre a otros confesar nuestras faltas a las partes involucradas pecamos contra otros o pecamos ante otros y eso debe hacernos llevar el reconocimiento de nuestros pecados a oídos de otros siempre debemos confesar nuestras faltas de las que estamos conscientes esa era la determinación de Pablo una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres un ejemplo de una conciencia defectuosa es el siguiente el servicio de impuestos internos recibió una carta de un contribuyente que tuvo un problema de conciencia y la carta decía estimado señor me molestaba la conciencia aquí tiene 175 dólares que debo en impuestos atrasados después había una postdata al fondo que decía si mi conciencia todavía me sigue molestando enviaré el resto hermanos una conciencia saludable es imparcial con el pecado no es meticuloso con esto con esto y con esto y aquí vivo como me da la gana sino que nosotros lo que queremos es que Dios sea el señor el dueño y el amo de nuestras conciencias como decía Lutero por eso se expuso su vida estuvo dispuesto a que lo mataran aún si era necesario pero el dijo mi conciencia está atada a Dios y a su palabra debemos orar como el salmista en el salmo 119 57 el señor es mi porción he prometido guardar tus palabras suplique tu favor con todo mi corazón ten piedad de mi conforme a tu promesa consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos esa debe ser la disposición de nuestros corazones la honestidad con que debemos tratar con nuestras conciencias hoy debe ser la honestidad con que admitiremos las cosas en el día del juicio imagínate delante de Dios en el día del juicio porque allí te estarás sin máscara ninguna máscara que oculte absolutamente nada de tu vida trata y vive hoy a tu conciencia como si ya estuvieras en ese lugar no tengo el tiempo para leer pero hay una escena en el libro el progreso del peregrino cuando cristiano está en casa de intérprete que él vea un hombre que sueña haber llegado al día del juicio intérprete le dijo mira pon eso en tu corazón ojalá ustedes puedan sacar el tiempo para leer esa escena dice que cuando él vio eso enseguida se amontonaron en mi memoria mis pecados y la conciencia no dejaba de acusarme cuando estuvo frente a la presencia de Dios pero no esperes llegar a la presencia de Dios para resolver tu problema con tu conciencia resuélvelo ahora mientras hay tiempo y hay oportunidad de salvación la conciencia de los perdidos en la eternidad se convertirá en el peor enemigo esa conciencia que pudo estar dormida y cauterizada se convertirá en una especie de gón chino corroborando el veredicto divino de culpables en el día del juicio Jesús mismo describió el infierno como el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga en la eternidad el alguacil de Dios estará de parte de Dios y la conciencia no podrá ser silenciada nunca jamás pero mientras hay vida hay esperanza la conciencia puede ser despertada por Dios para salvación pero para ello vas a experimentar lo que se ha llamado una conciencia temblorosa la conciencia que el Espíritu Santo hace consciente de la ira de Dios de ser merecedor de esa ira el Espíritu no convence de pecado para que vayamos a encontrar limpieza solo en Jesús la conciencia tiene que declararte culpable para que puedas ser absuelto en el tribunal de la justicia divina la conciencia te hace sentir la culpa te hace ver algo del infierno al que irías sin perdón como dice alguien con una sola gota de culpa se provoca una gran tempestad en el mar de tus comodidades temporales y todo para que tú acudas a Cristo o que todos nosotros podamos estar en el camino de Dios y estando en el camino de Dios poder decir como el apóstol Pablo yo siempre me esfuerzo por tener una conciencia irreprensible y sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres o Señor Dios y Dios 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 y Dios Dios Gracias por ver el video.